... Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que vamos a hablar sobre conocimiento, ruralizar la mente, la producción de conocimiento bajo un prisma y una ética medioambiental y territorial. El diálogo con las formas de vida y los agroides tradicionales y el contexto. Estamos en un foro de cultura y ruralidades y vamos a hablar de conocimiento. Siempre parece que la cultura y el conocimiento son algo de las ciudades y que se vierte luego a las zonas rurales. Y sin embargo, tanto la cultura como el conocimiento es algo que surge del medio rural. Estamos en una zona que ha sido eminentemente trashumante y la trashumancia siempre la hemos entendido como algo exclusivamente ganadero, como un aprovechamiento de pastos. Sin embargo, con la trashumancia viajaba también cultura y viajaba conocimiento. Viajaban esos conocimientos en torno a las plantas tradicionales, a esos usos medicinales y también viajaban instrumentos que se iban esparciendo por toda la península ibérica. Entonces, sin embargo, parece que siempre que hablamos de cultura o de conocimiento del medio rural tenemos o que darle otro nombre o que ponerle un apellido. Siempre es o tradicional o ancestral, nunca puede ser simplemente cultura o conocimiento. Y a mí esto me recuerda mucho a ese poema de Eduardo Galeano que habla de los nadies, porque muchas veces la gente del medio rural, bueno, muchas veces, casi siempre, excepto en todas ocasiones, somos esos nadies. Esos nadies que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen cultura sino folclore, que no hacen arte sino artesanía. Entonces, creo que es muy importante esta mesa para poner en valor ese conocimiento y esa cultura que hay en el medio rural y cómo sin esta cultura y este conocimiento que emergen de nuestras zonas rurales, de nuestros pueblos, va a ser imposible esa transición ecológica de la que todo el mundo habla. Y en un contexto en el que estamos de pandemias globales y de cambio climático, creo que resulta fundamental resucitar esos saberes que están en peligro de extinción, que también por culpa del COVID estamos perdiendo a pasos acelerados a los últimos resquicios de una cultura que se ha transmitido oralmente y que queda parte reflejada en los libros pero que ya nunca vamos a recuperar y que vamos a necesitar ahora más que nunca. Entonces, bueno, para hablar de estas cosas y centrarnos un poco y un poco iluminarnos antes de pasar al debate colectivo, tenemos aquí, tenemos online, que ahora lo veréis en la pantalla, aquí está, a Luis González, que es miembro de Ecologistas en Acción, es coordinador de Educación Ecosocial en FUEM y socio de Garúa, que es una cooperativa dedicada a facilitar las transiciones ecosociales, promoviendo prácticas concretas, formando, investigando y acompañando procesos. En esos cuatro ámbitos trabaja especialmente en temas relacionados con el economismo, la economía y la pedagogía. A continuación va a intervenir Raúl de Tapia, que es biólogo, consultor ambiental y patrimonial y director del Centro de Iniciativas Ambientales y Artísticas de la Fundación Tormes EBE. Es investigador en materia de Educación y Comunicación Ambiental y diseñador durante 25 años de programas para instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. Además, es miembro del equipo del programa Gente Viajera de Onda Cero y seguro que también habéis escuchado su voz en el Bosque Habitado de Radio 3. También es miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra y ha sido premiado en varias ocasiones por sus labores en comunicación y sostenibilidad. Y por último, intervendrá Ramón del Castillo, profesor de Filosofía y Estudios Culturales de la UNED y escritor. En 2019 publicó El Jardín de los Delirios, las ilusiones del naturalismo y está preparando un nuevo libro sobre los horizontes de la ecología. Entonces, los ponentes intervendrán primero, harán unas breves presentaciones y a continuación abriremos un diálogo colectivo en el que todo el mundo podrá hacer preguntas y expresar un poco sus pareceres. Muchas gracias. Luis, no sé si nos oyes, ¿estás preparado? Os oigo perfectamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Una disculpa obligada por no poder estar ahí con vosotras y con vosotros. Me ha sido totalmente imposible el poder disfrutar de Jarandilla, además de mi tierra, de Extremadura, y tener lo que hacer por este medio tan frío y tan poco adecuado para lo que vamos a hablar. Bueno, pues hablar de conocimiento viene muy a cuento en el momento político que estamos viviendo porque, como sabéis, hay una reforma educativa, la LOMLOE, en marcha, y creo que dentro de esa reforma educativa un elemento que tiene que tener una especial relevancia es meter en el corazón de ella una competencia ecosocial y que esa competencia ecosocial tenga un componente fuertemente rural. Y que, bueno, cuando digo rural no me refiero de cualquier tipo de ruralidad, sino de determinados tipos de ruralidades, y lo voy a explicar ahora con un poquitín de detalle. Esta competencia tiene que entender, bueno, por las distintas dimensiones en las que habitamos este planeta. Dimensiones individuales, de distintas personas, dimensiones colectivas, de colectividades, de parte de los grupos humanos, pero dimensiones también globales, del conjunto de los seres vivos que tenemos lógicas distintas de lo individual, de lo colectivo, y que, bueno, pues que hacen como una especie de superorganismo, ¿no?, y que podríamos denominar de alguna manera gaña. Esto tiene que estar dentro de la competencia. Bueno, ¿y cuáles podrían ser los objetivos básicos de esta competencia ecosocial? Pues básicamente dos. Un primero que tenga que ver con buscar una buena vida para las personas y una buena vida también para las comunidades, es decir, pues que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin perturbar, pues, todas las equilibrios ecosistémicos que funcionan a nuestro alrededor. Bueno, pues desde ahí, pues todo lo que es esa cultura campesina, y lo decía muy bien Lucía al principio, ¿no?, que no solamente es capaz de aprovechar alimentariamente el entorno, sino que lo aprovecha de muchas otras maneras, ¿no?, pues también para lo que tiene que ver con la construcción, la bioconstrucción, para la construcción cultural, para la construcción de conocimiento, bueno, pues nos habla mucho de esa satisfacción de necesidades, pues acordes con los límites ambientales en los que vivimos. Tener una buena vida individual y comunitaria también habla de tener un equilibrio entre lo emocional, lo racional y lo físico, un equilibrio que desde luego es muchísimo más fácil de alcanzar en entornos rurales que en entornos urbanos, pues en el que desde luego atrofiamos mucho algunas de estas elementos, ¿no? Desde ahí elementos que tienen que ver con la suficiencia o con las características que nos dan de buena vida, de lo relacional, bueno, pues nuevamente nos anclan de forma más natural en el mundo agrario que en los mundos urbanos. Pensar en una buena vida es pensar en las potencialidades que tenemos los seres humanos, pero también en los límites. Cuando hablamos de potencialidades es entender, pues bueno, pues que funcionando de manera cooperativa, funcionando de manera organizada, pues somos capaces de hacer mucho más de lo que haríamos de manera individual. Bueno, nuevamente desde el mundo agrario tenemos ejemplos de cómo hacer eso. Los seres humanos hemos transformado ecosistemas en agrosistemas gracias a nuestro trabajo cooperativo, gracias a nuestra organización y esto no ha estado necesariamente reñido, pues con mantener equilibrios, pues más macro dentro del conjunto de la vida que hay en el planeta. Pero necesitamos también límites. Límites, pues que comprendan que nunca vamos a ser capaces de comprender, ni siquiera, y por supuesto tampoco, de manejar la complejidad, y que nuestra tecnología como producto humano, como producto de seres que somos limitados, pues también va a ser limitada. No es ni omnisciente ni omnipotente. Así que este tecnooptimismo que nos arroba, pues lo urbano, pues de alguna manera baja tierra, pone suelo cuando estamos en ámbitos rurales y cuando ruralizamos nuestros currículos educativos y necesitamos esto dentro de nuestra reforma educativa. Así que un primer gran objetivo, una primera gran meta, tiene que ver con esa buena vida tanto individual como colectiva. Pero un segundo objetivo es que el conjunto de la vida sobre este planeta, lo que he denominado anteriormente Gaia, este como superorganismo compuesto de distintos organismos, pues también sea capaz de perdurar y de tener condiciones que podíamos denominar, desde un punto de vista más humano, pues dignas de vida. Y esto creo que nos obliga a repensar nuestros currículums también desde estos mundos rurales y también desde los mundos indígenas. Probablemente necesitamos venerar la trama de la vida, venerar el conjunto de la vida sobre nuestro planeta, entendiendo que probablemente es mucho más importante la preservación de la vida que la preservación de los seres humanos, sin que sean dos cosas incompatibles. O entender que la capacidad de transformar del entorno para sus propias necesidades, es decir, la tecnología de Gaia es muy superior a la tecnología humana, sobre todo cuando la vemos a largas tiempos, a largas dimensiones y con la capacidad de perdurar en el planeta. Desde ahí, pues esas cosmovisiones indígenas que han sido capaces de venerar la vida, creo que tienen cosas que enseñarnos y de las que tenemos que aprender y desde ahí también, pues un enfoque no tan urbano, sino mucho más apegado al territorio. Pero además, para pensar en cómo se expande la vida, tenemos que saber cómo funciona la vida. Y la vida funciona sobre todo cerrando los ciclos, utilizando energías solares, maximizando la diversidad y maximizando la cooperación. Bueno, pues todo esto son elementos básicos de lo que ha sido un funcionamiento agrario tradicional y de los que tenemos que aprender. Han maximizado la diversidad, ha sido capaz de cerrar los ciclos, pues por ejemplo, fertilizando una y otra vez las mismas tierras, ha utilizado básicamente energías solares y por supuesto ha habido muchísima cooperación dentro de la especie humana y también con el resto de especies. Así que esto es lo que tiene que ver con las metas. En lo que habla de qué somos los seres humanos, qué características últimas tenemos que tendría que estar también dentro de esa competencia ecosocial, pues podríamos hablar de dos grandes características que nos recogen como humanidad. Una es nuestra independencia, interdependencia, y la otra es nuestra ecodependencia. Cuando digo interdependencia me refiero a que en solitario no somos capaces de tener vidas dignas, sino que necesitamos del cuidado de otras personas, claramente en determinadas etapas de nuestra vida, pero en realidad a lo largo de toda nuestra vida. Así que si todas las personas somos interdependientes, bueno, pues todas las personas tendremos que recibir esos cuidados. Y esto tiene mucho que ver con articular sociedades que sean justas, sociedades que sean democráticas, porque solo esto nos va a permitir garantizar esos cuidados gracias a la interdependencia de todas las personas. Bueno, pues pensar en sociedades justas es pensar en sociedades justas desde lo político. Ahora mismo nuestras sociedades están atravesadas de la interseccionalidad, es decir, de distintas desigualdades que se suman unas a otras y que se van de alguna manera a realimentar. Desigualdades de clase, desigualdades de género, desigualdades étnicas, nacionales, etc. Bueno, esto lo tenemos que superar. Desde el punto de vista económico, necesitamos articular economías feministas, economías ecológicas y economías solidarias, que de alguna manera articulen estas necesidades de cuidados. Y desde el punto de vista de lo cultural, desde los valores, necesitamos articular valores colectivos que entiendan que los privilegios que no son universalizables son esos privilegios y que desde ahí tenemos que evitarlos. Bueno, pues estas tres características, políticas, culturales y económicas, son elementos directores de las propuestas que nos lanza Vía Campesina, pues uno de los movimientos sociales, desde mi punto de vista, más interesantes a nivel internacional y que tiene claramente una raigambre en lo que tiene que ver con ese mundo rural. Así que justicia, pero también democracia. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de la capacidad de regular los conflictos, algo inherente al ser humano, y desde ahí los mundos rurales tienen también mucho que enseñarnos. Esa gestión de los comunes, esa gestión de los comunales históricos, que nos han demostrado cómo podemos gestionar esos conflictos, en muchos casos maximizando los bienes, tanto para las personas como para los ecosistemas en su conjunto. O pensar que a la hora de articular la democracia, tenemos que permitir que opinen quienes no pueden opinar, quienes son demasiado pequeñas o pequeños para opinar, quienes están por nacer y que no pueden opinar, y que de alguna manera, pues nuestras decisiones les van a influir. Bueno, pues es así ya que algunas tribus indígenas norteamericanas ponían para la séptima generación, cuando tenían que tomar decisiones importantes, nos da ejemplo de cómo podemos gestionar nuestras decisiones de manera democrática y además dando cabida a esas personas que ahora mismo no pueden opinar porque no están. Así que necesitamos entender esa interdependencia con la justicia y la democracia, y necesitamos entender la ecodependencia. Y pensar en la ecodependencia es, pues funcionar dentro de lo que son los límites ecosistémicos, o mejor dicho, funcionar armónicamente e integrados dentro del funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, pues agriculturas campesinas que han sido capaces de perdurar durante miles de años sobre los mismos territorios, son ejemplos claros de cómo hay capacidad de pervivir sobre esos límites ecosistémicos, dentro de esos límites ecosistémicos, funcionando de manera armónica pues con el resto de los ecosistemas y de ahí entendiendo esa ecodependencia y sabiendo interpretarla bien. Así que tenemos que entender en una competencia cuáles serían los fines últimos, esas metas. Necesitamos entender, pues cómo somos los seres humanos y responder a algunos elementos básicos de la humanidad, esa interdependencia y esa ecodependencia. Pero necesitamos también dotar de herramientas para la transformación social. Así que algunas ideas clave, y con eso voy terminando, de esas herramientas. La primera, necesitamos que las personas nos convirtamos en agentes de cambio en la situación en la que estamos. Y el primer elemento para convertirnos en agentes de cambio es entender que tenemos capacidad de cambiar, de transformar las sociedades, por supuesto, en colectivo y organizándonos con otras personas. Tenemos que empoderarnos desde ahí. Bueno, y qué mejor empoderarnos que mirar atrás a la historia y descubrir cómo grandes procesos revolucionarios, pues a nivel histórico, han tenido una raigambre claramente campesina, una raigambre claramente cultural, o sea, claramente rural. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa fue en gran parte una revolución campesina. Pero es que incluso cuando hablamos de la Revolución Soviética o de la Revolución China, de esas grandes revoluciones que metemos en el imaginario urbano, en realidad, fueron en gran parte revoluciones también campesinas. Así que desde ahí, empoderamiento de que se pueden hacer muchos cambios desde el mundo rural. En segundo lugar, para convertirnos en agentes de cambio, necesitamos de alguna manera ser capaces de tejer relaciones sociales, tejidos sociales fuertes, densos y de alguna manera robustos. Bueno, pues esa gestión del trabajo a través de las comunidades, de lo comunitario, esas mingas comunitarias, crean muchísimo tejido. O esas articulaciones sociales muy propias del mundo rural, en base a la donación, al regalo, también crean de forma muy importante, pues tejidos sociales densos. Y esto, esto lo necesitamos aprender y tiene que ser un elemento básico de lo que ya digo, nuestras reformas educativas. Un tercer elemento para convertirnos en agentes de cambio es entender que tenemos que articular toda una serie de herramientas de transformación. Bueno, no solo, pero desde luego, lo que se ha venido desarrollando en los últimos años de alimentación agroecológica, nos dota de algunas de las herramientas fundamentales son procesos indispensables para todo esto. Y a esto le tenemos que meter, pues unos componentes de ser capaces de transmitir esperanza activa, de ser capaces de transmitir alegría, que son procesos indispensables de cualquier proceso de cambio. Así que necesitamos herramientas para convertirnos en agentes de cambio, pero también herramientas para tener pensamientos complejos y críticos. Y entender un agrosistema es una forma de entrenar un pensamiento complejo. Porque un agrosistema es algo tremendamente complejo en el que se ponen en marcha un montón de bucles de realimentación, de no linealidades, bueno, de elementos en los que las causas se convierten en efectos y viceversa, ¿no? Y en los cuales, bueno, pues tenemos que tener esa mirada compleja y entender esto nos ayuda a entender esa mirada compleja. En tercer lugar, para articular estas herramientas, además de convertirnos en agentes de cambio, además de este pensamiento complejo y crítico, necesitamos trabajar la empatía e ir más allá, trabajar la compasión, es decir, no solamente sentir lo que sienten otros seres vivos y otras personas, sino también comprometernos con ese dolor e intentar solventarlo. Y para esto necesitamos cercanía. Necesitamos cercanía a lo vivo. Y desde las ciudades es muy difícil tener cercanía a lo vivo. Así que necesitamos, no solamente ruralizar nuestros currículums, sino también ruralizar nuestras vidas. Y por último, y con esto termino, un elemento fundamental para convertirnos en herramientas de cambio y para que la educación, pues de alguna manera, ayude a la transformación social, es comprender que estamos viviendo un momento de crisis civilizatoria que no tiene parangón en la historia humana. Estamos viviendo el colapso de la civilización urbana, industrial, globalizada, que hemos venido hasta ahora. Una quiebra que nos va a llenar de incertidumbres y esto lo tenemos que aprender a manejar. Tenemos que aprender a manejar las incertidumbres y el espacio escolar es un elemento central para aprender a manejar esto. Por ejemplo, trabajando la resiliencia y la agroecología nos ayuda mucho a trabajar la resiliencia o, por ejemplo, maximizando la creatividad pues para solventar las dificultades, los problemas que vamos a tener sobre la mesa. Y además de entender cómo podemos gestionar estos momentos de quiebra, tenemos que entender qué nos ha llevado a esta situación de quiebra. Esa crisis múltiple que tiene dimensiones sociales, dimensiones económicas y, por supuesto, también dimensiones ambientales. Y para entenderlo tenemos que ir a las causas. Causas que hablan de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, causas que hablan de nuestro entramado de relaciones entre las personas y ahí habría que hablar claramente del patriarcado, o causas que hablan de nuestro entramado político, pues esa articulación del Estado que posibiliza y de alguna manera realimenta las jerarquías a nivel social. Y en esto tiene mucho que decir el mundo rural. Tiene mucho que decir porque el origen del capitalismo y un elemento clave para superarlo es esa pérdida de autonomía cuando empezamos a ser desposeídos y desposeídas de la tierra y a poder producir nuestro propio alimento, así que tenemos que recuperar la tierra y nuestra capacidad de producir alimento. Cuando pensamos en el inicio del patriarcado es cuando empezamos algunos hombres a movernos a largas distancias y necesitamos anclarnos al territorio y esto también tiene que ver con lo rural. O cuando hemos pensado en esa articulación en base a jerarquías y en base a la colonialidad y las formas de organización política, la tierra se convirtió en un elemento muy importante de mantenimiento de ese tipo de jerarquías, el control de la tierra y tenemos que recuperar ese control de la tierra para lo comunitario y desde ahí aprender a gestionar pues este tipo de cosas con unas nuevas leyes educativas que se adapten a nuestros contextos y a los desafíos que tenemos por delante y esto habla de competencias ecosociales y competencias ecosociales ancladas en lo rural. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Damos paso ahora a Raúl de Tapia que va a acompañarse de una presentación así que un segundo que vamos a dejar de ver a Luis ahora para... Ya estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias por organizar este foro tan necesario gracias por invitarnos y me encanta que haya intervenido Luis antes que nosotros porque creo que han cuadrado muy bien esas conclusiones que al final definen lo que os quiero contar. Nosotros decidimos ser desde una fundación anclada en el... No, anclada ubicada alojada albergada en el medio rural decidimos ser agentes de cambio decidimos que esos cambios se tenían que producir en red es decir trabajando con otros pueblos teníamos claro que necesitábamos herramientas de transformación era necesario que el elemento de la empatía con la naturaleza y con el entorno social fuera el acompañante y por supuesto con ese fin ¿no? esta situación de clima cambiado de crisis de valores en la que estamos metidos nosotros hemos trabajado durante los últimos 20 años el conocimiento a partir de la experimentación y de la experiencia esta imagen es una metáfora donde está ese beso rural de los paisanos y las paisanas con un brazo articulado mecánico de entre comillas nueva creación y al final lo que nosotros hemos aprendido no en estos 20 años sino también antes en nuestros plenimos de pueblo en este caso de Almenara de Tormes es que nuestro conocimiento el conocimiento técnico adquirido hibridaba muy bien con el conocimiento que tenían los paisanos del medio ellos son un sistema de información geográfica en sí mismo entonces es necesario acudir en nuestros trabajos de manera constante a ellos para chequear si lo que queremos plantear es correcto o estamos totalmente desencaminados esto fue un espacio minero hacia lo abierto una gravera es como comenzó la historia de nuestra fundación que restauramos hace 25 años empezamos a restaurar hace 25 años ahora ese paisaje tiene 25 años ahí lo que tenéis era un paisaje de tortura y quisimos devolverle la personalidad del paisaje es decir que este paisaje tuviera su condición original o próxima a la original y que sirviera de ejemplo al entorno rural en el que estábamos a los pueblos de alrededor de que se podían cambiar cosas que teníamos que mutar es decir había que seguir avanzando esto fue un elemento de riqueza en su momento y dejó de serlo quisimos convertir este paisaje altamente degradado en un humedal resumir 20 años o 25 años de restauración es muy complejo pero lo que tratamos fue de revegetar refaunar y que todo ello sirviera como un recurso natural y un recurso económico para movilizar el entorno un catalizador de un proceso de cambio exactamente creo que es la expresión fijaros que ese es el paisaje en los años 70 del mismo sitio veis que ahí está la gravera empezando a funcionar y este es el paisaje bueno en este caso 70 y 20 50 años después ha habido una transformación total por supuesto una transformación trágica al principio y después una transformación amable por definirla de una manera cómoda ahí veis el mismo sitio con 30 40 años de diferencia exactamente el mismo sitio no tenemos referencias visuales porque dejaron de existir entonces creamos este centro de iniciativas ambientales artísticas donde forma la gente en el medio rural estamos en mitad del campo literal en la provincia de Salamanca en Almenara y por ahí pasan por supuesto 4.000 5.000 dólares al año pero pasa también mucho público universitario a formarse en los conocimientos que nosotros les podemos impartir y os pongo un detalle nosotros es una chorrada pero me vais a entender nosotros no servimos café allí nosotros damos de comer a la gente podemos dar de cenar en la organización de los estadios formativos en los cursos y tal pero obligamos que todo el mundo suma a tomar el café al pueblo ¿para qué? ¿para qué entren en contacto con los paisanos y los paisanas? ¿y qué hablen con ellos? ¿y qué están haciendo unos? ¿qué están haciendo otros? y de esa manera hay un intercambio de mensajes y de información de ¿qué estáis haciendo aquí? ¿por qué habéis venido de nuestro pueblo? en nuestro pueblo por ejemplo no entendían los voluntariados y menos los voluntariados internacionales que tú has venido de Grecia que tú has venido de México a trabajar gratis en mi pueblo tú estás loco era claro los paisanos al principio flipaban ¿no? decían ¿pero qué estáis haciendo ahí abajo? o sea no entendían un poco ese concepto del altruismo de la generosidad pero para yo tengo imágenes de mis abuelos y bueno de mis abuelos entendidos como los paisanos y las paisanas de allí del pueblo hablando con alemanes con belgas con tal y para ellos era lo más interesante que les podía ocurrir ¿no? en esos días con lo cual ese tránsito cultural ha sido muy muy enriquecedor por todas las partes una vez que ya hicimos todo esto decidimos devolver algo más al paisaje restauramos el paisaje ya lo creamos y en 2018 decidimos integrar dentro de ese humedal dentro de este bosque que habíamos creado y como dice mi amigo Araujo vais a disfrutar de uno de los mayores placeres de vuestra vida pasear por un bosque que hayáis plantado siempre se lo digo a Jafín que tiene toda la primera razón que ha sido una auténtica gozada ¿no? a día de hoy imaginaos después del confinamiento estuvimos todos ahí aislados y tal volver otra vez a salir a estos escenarios que además estaban muy canoros para mí fue una especie de epifanía ¿no? pues definirlo de alguna manera pero no solo para mí todos mis compañeros y la gente que trabaja en el entorno pues bien decidimos hacer una aportación al paisaje en positivo que creíamos los humanos que podíamos aportar fue crear arte emboscado un proyecto de grandes esculturas murales dentro de ese bosque que en este momento hemos recibido algo que no nos esperábamos y es que después de salir del confinamiento la gente empezó a visitarnos a visitarnos y en seis meses han pasado 7.000 personas hemos tenido que hacer un matizado protocolo COVID que conste que es todo dentro de la naturaleza es decir todo al aire libre dentro de un bosque lo único que teníamos era que secuenciar las visitas pero nos dimos cuenta que la gente había tenido aún más déficit de naturaleza y que lo estaba supliendo de esta manera hicimos arte emboscado porque queríamos llevar mensajes ambientales y mensajes rurales a través del arte es decir que la gente se acercara a conocer este espacio expositivo y los mensajes que lanza desde las distintas disciplinas artísticas poesía danza escultura pintura música es decir nosotros organizamos performance debajo de estas esculturas para que venga gente de distintos públicos con esos centros intereses artísticos pero que en un momento dado no se habría acercado a un pueblo o a la naturaleza si no hubiera un hecho cultural o artístico todo esto lo hemos empezado a exportar estas son las primeras esculturas que hemos empezado a colocar en otros pueblos de la provincia empezamos también a colocar esculturas bajo arte emboscado en Portugal pero esa restauración que veíais antes también ha sido nuestra herramienta de trabajo después de la crisis del 2008 en el 2008 tuvimos un un problemón todo se imagina o una parte de la sociedad y nosotros dejamos de recibir visitas dejamos de tener programas y nos dimos cuenta que lo único que podíamos hacer era vender ofrecer nuestro conocimiento ofrecer nuestros servicios todo lo que habíamos aprendido en 10 años 15 años lo empezamos a a prestar como servicio empezamos a prestar servicios para dos multinacionales relacionadas con la explotación de áridos y canteras están implantadas a nivel mundial y nos dimos cuenta que todo ese proceso de restauración y de gestión de la biodiversidad era entre comillas transferible a las distintas comunidades autónomas donde estaban ellos 10 años después estamos en 10 comunidades autónomas con 30 graveras y canteras restaurando estos paisajes altamente degradados de los que todos somos responsables no se nos olvide esto no sale de un huerto ecológico todo esto sale de un gran agujero en el medio natural y todos somos corresponsables evidentemente los primeros la empresa porque están obligados pero generar un cambio desde este conocimiento de lo rural en una multinacional es un cambio en cascada eres capaz de cambiar muchas cosas hay que tener mucha paciencia para trabajar con ellos pero cualquier cambio cualquier mutación que generes es descomunal y de hecho el plan que nosotros creamos y implantamos en España lo hemos transferido a Inglaterra fundamentalmente a Alemania y países del este aunque están formados todos los que son Europa y Arco Mediterráneo en distintas sesiones que hemos tenido en Madrid para formarles como decían en un artículo de prensa que sacaron en el periódico de Salamanca cuando ganamos un premio internacional decían de Almenara de Tormes a Bruselas y decían pues que titular es más raro pero luego me enamoré del titular digo coño es verdad es que hemos ido del pueblo a Bruselas a contar lo que hemos hecho creo que hay una transferencia de conocimiento muy necesaria fijaros quiero volver un segundo a una imagen a esta imagen ¿por qué? las rebofas las rebofas es un topónimo los topónimos están en vías de extinción cada vez que se actualiza un mapa se perden un 30% de los topónimos es un topónimo que indica que el río bofaba de manera repetida echar el bofe echar fuera las rebofas son los lugares por donde el río se sale en las avenidas extraordinarias y va provocando los sedimentos los acúmulos de arrastres que luego se convierten en gravedas y en canteras entonces este es un término utilizado en la comarca de la Armuña en nuestro río Tormes que a nosotros nos indica por donde se va de madre el río cada vez que se sale bueno no es que se vaya de madre simplemente aprovecha la llanura inundación y reclama sus pagos reclama su territorio cada vez que nos hemos encontrado con este término en otras provincias de España cuando tenemos que hacer gestión de biodiversidad o restauración de riberas sabemos que es lo que ocurre como esto tenemos un sistema repito de información geográfica en los paisanos y en las paisanas y en sus topónimos ¿vale? no se nos olvide y por último trabajar en red empezamos a trabajar con los pueblos de alrededor es el caso de Juzgado un pueblo que espero que venga a contar aquí pero como son hermanos quiero aprovechar es un pueblo que quiso cambiar su futuro lo empezaron a hacer de una manera ejemplar eligieron la cultura y la poesía como elemento de referencia cambiaron los cementazos que tenían en el pueblo y ahora los cementazos me refiero a las grandes paredes las grandes edificaciones aurícolas y tal lo convirtieron en elementos identitarios es decir ahora la gente se para a ver arte donde antes había una nave de acerdos donde había un simple frontón veis que además genera arte internacional de nuevo es galería a cielo abierto y han cambiado el pueblo a base de cultura cultura y cultura por supuesto la fontanería funciona la luz funciona en las calles pero quisieron dar un paso más y comprometerse con una cultura de calidad por juzgado en los libros abiertos al paisaje ha pasado los premios más representativos de la poesía española iberoamericana Félix Grande Pac Aguirre Antonio Colinas Gamoneda Mestre y en 2018 vino esta dama en este caso no de Poncho Rojo pero de Alma Blanca que sí da Vitale la noche antes estuvo cerrando con los reyes y el día siguiente se vino a recitar a un pueblo de 200 habitantes esto es cultura de calidad en medio rural se merece cultura de calidad y es una herramienta de cambio la cultura y esto es en lo que estamos ahora acabamos de crear también en juzgado este centro de documentación botánico basado en el conocimiento tradicional y basado en una biblioteca histórica con más de 3.000 libros desde el siglo XVI hasta la actualidad que esta pareja que para mí son mis tíos abuelos Ana y Augusto Krause han querido donar para que sea un bien de interés cultural y social y de nuevo una herramienta de cambio fijaros que ha sido ya herramienta de cambio que esta ermita de San Miguel que estaba destruida se había abatido se ha restaurado para alojar esta biblioteca que se ha presentado hace de una semana y pico a los pueblos de la zona y al pueblo y en breve se abrirá al público ahí veis el herbario de más de 5.000 pliegos botánicos con la letra de Augusto letra de su puño y mano y las plantas herborizadas aquí hay una gran capacidad de nuevo de transformación a partir del conocimiento tradicional estos señores han asesorado Miguel Ángel de la Cruz estrella Michelin del restaurante La Botica en este momento hemos empezado a asesorar a otro de los grandes cocineros de León y en este es lo que estamos trabajando exposiciones botánicas basadas en Jean Barret primera mujer en dar la vuelta al mundo que nadie lo sabe nuestro Celestino Mutis en el billete de 2.000 pesetas y creo que hay que soñar creo que los locos son los que salvarán el mundo creo que los cuerdos solo es una cuestión de porcentajes y termino con un pequeño de 30 segundos elementos que trenza música de Raúl Márquez los pájaros de Carlos de Ita los barritos de mimbre de las tablas de Daimiel y la danza contemporánea de Manuel Asalvado esta es la metáfora con la que quiero que entendáis que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo gracias muchas gracias Raúl y ahora le toca a Ramón bueno pues nada lo primero muchas gracias por la invitación estoy muy contento de seguir trabajando con el ministerio hace un tiempo trabajé en Rural Experimenta y anteriormente con laboratorios parecidos y la verdad es que hay un debate de fondo que es interesante que ha salido durante la mañana que es como relacionar lo local con lo más general o hablando en plata cómo relacionar el Estado con las localidades y bueno yo soy un puñetero funcionario de Estado un profesor no soy un no soy un campesino ni vivo en un pueblo vivo en una ciudad y llevo 30 años en una institución que detiene una implantación territorial interesante porque porque es la UNED tenemos centros asociados por toda España y eso nos dio a la gente que llevamos yo cumplí 30 años en plena pandemia nos dio una perspectiva territorial diferente a la de otras universidades entonces cuando se generan estos debates que he tenido y broncas a veces que he tenido con grupos ecologistas de los de las universidades no sabéis lo que está pasando porque porque no comprendéis lo que pasa a pie de obra etcétera yo creo que hay que y se ha dicho esta mañana también en la sesión anterior hay que romper un poco también ese ese prejuicio de que estamos separados en las instituciones superiores de conocimiento de los saberes locales de las prácticas culturales y de las acciones políticas de abajo eso es un mito no sé quién saca tajada de ese mito pero una obligación que tenemos es romperlo y yo justamente creo que la agencia esta y la acción de cultura y ciudadanía para mí ha sido a título personal pero también institucional un ejemplo de un tipo de mediación entre diferentes estados gubernamentales locales etcétera y yo creo que esas transiciones además de las transiciones ecológicas etcétera hay que generar esas transiciones políticas esas mediaciones políticas que van desde la mediación en un taller a la mediación política intermedia bueno que chapa bueno también tengo que aclarar que aunque he generado algún revuelo a mí me gustan los animales tuve una perra con la que paseaba por esa gravera antes de que entrarais nos echasteis una mañana porque nos debisteis ver de ciudad pero yo le decía cuando lo empezaste que no que yo soy del campo que mi perra no se come los patos déjame que llevo tiempo aquí pero el tiempo que pasé yo en esa gravera es increíble antes de que entrarais y vivía entonces por Salamander yo amo los animales soy un veterinario aficionado porque los perros se tienen de todo siempre entonces empecé a investigar muchísimo y digo me hago veterinario y tal y o sea que aunque he dicho cosas por ahí por los medios que han encabronado a mucha gente que no pasa nada que no muerdo que cuando voy al campo tengo visiones abrazo a burros llevo a gente en Madrid a Burrolandia para rehabilitarles espiritualmente o sea que esté tranquila la gente no pasa nada pero sí digo barbaridades por los medios como que la ecología no necesita la idea de naturaleza que no es una idea mía se lleva 20 años hay científicos y científicas sociales que llevan diciendo ¿por qué decimos esto? bueno porque la idea de naturaleza está generando ilusiones por eso a mi libro lo llamé las ilusiones del naturalismo la palabra ilusión en nuestro idioma en otros también tiene un doble sentido ilusión significa efectivamente esperanza alegría algo positivo pero también engaño truco espejismo y yo me dediqué a explicar por qué la filosofía las filosofías de la naturaleza que se estaban poniendo de moda en realidad no eran provechosas políticamente lo cual insisto enfadó a mucha gente y llevo dos años intentando explicarme para bien o para mal yo voy a decir solo tres cosas muy rapsódicamente la primera tiene que ver con la relación del campo y lo rural con esta proliferación de naturalismo la segunda tendría que ver con una cosa que esto lo he metido esta mañana con el concepto de ciudadanía y la tercera tendría que ver con lo de los saberes populares otra vez con el tema del conocimiento situado y el conocimiento local la primera es muy sencilla yo creo que volver al campo sea eso lo que significa en las ciudades etcétera no es volver a la naturaleza esto es una cosa que tenemos que estar continuamente diciendo en las ciudades no es volver a la naturaleza es volver a la cultura si hay algo cultural es el campo etimológicamente la palabra cultura viene de cultivo así que nuestras metáforas históricas sobre la cultura son metáforas agrarias cultivar hacer crecer entonces esto hay que recordarlo porque han proliferado estas ilusiones de que volver al campo es volver a estar en contacto con la naturaleza lo cual ha empujado a la gente a pensar que le molestan los tractores los ruidos los gallineros la gente busca un campo que no existe busca un campo idealizado y por tanto insisto volver al campo no es volver a la naturaleza es volver más que nunca y más profundamente a la cultura el debate entonces yo sugeriría debería separarse también de la proliferación de cosmovisiones y filosofías naturalistas porque se crea algo parecido a las guerras de religión volver al campo no requiere una filosofía particular de la naturaleza puede hay gente que pues que considera que la palabra clave es Gaia pero podría haber gente que no ve claro lo de Gaia y utilizaría otras otras metáforas a lo mejor más técnicas menos orgánicas entonces yo creo que cuando nos empezamos a mezclar y tiene ironía que el filósofo diga que la filosofía es contraproducente bueno pues cuando empezamos a meter mucha filosofía en este tinglao yo insisto podemos acabar a hostias innecesariamente porque estamos intentando hacer chocar y poner de acuerdo un mundo de creencias de convicciones también algunas basadas en conocimientos en datos pero muy conflictiva entonces yo siempre sugiero que generemos una especie de lengua franca más neutra menos sustantiva menos apasionante pero más gestionable que sea una especie de grado cero de naturalismo y luego ya las creencias más sustantivas que tengamos sobre la madre naturaleza la barba macha la gaya o lo que sea pues las practiquemos un poco más en privado igual que los cultos religiosos pero 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 es una opción no hay que entonces bueno en ese sentido pues suelo hablar más de neurularismo cultural partiendo de esa base de que tampoco hay que recuperar espacios naturales yo estoy teniendo unas broncas terribles con Benigno Varillas y porque a mí Félix Rodríguez la fuente de niño me asustaba yo era de Carl Sagan ¿verdad? a mí Félix me parecía un machirulo intimidante y tal entonces yo era más de Carl Sagan que era más pop y yo era más del cosmos que del hombre y la tierra yo era el hombre y el cosmos la mujer y Marte que del hombre y la tierra y entonces con Benigno Varillas pues me llevó Marta Negota a la serie y tuve una bronca enorme con él porque es que claro esto es lo mismo esto de convertir que renaturalizar sea crear grandes parques temáticos parques zoológicos o reservas animales a mí es que me flipa porque es como parque jurásico pero a la ibérica es parque ibérico y Benigno está convencido de que puede coger a un pony de circo y convertirlo otra vez en un pony salvaje o incluso una vaca ya sabéis que además en Alemania no se puede jugar tanto con la genética pero en España se han descubierto cepas genéticas de vacas gallegas que podrían mezclarse para crear el mítico uro que volvería a los bosques españoles y pondríamos unos buitres luego y tal y entonces bueno tengo unas broncas enormes con los distintos sentidos del concepto de rano de renaturación renaturalización refugnación y yo creo que eso es un tinglado también enorme muy mezclado también con el merchandising nuevas formas de turismo etcétera y se llama tiene un tirón impresionante y en realidad tiene un tirón también antropológico porque está asociada y esto es lo que Benigno viene diciendo que en realidad eso del hombre y la tierra era el hombre es decir que Félix también había inspirado una filosofía en la que los por supuesto héroes de la película eran los cazadores recolectores y los putos campesinos jodieron la humanidad y nos metieron en esta mierda entonces eso eso está circulando mucho todos esos mitos de que hay que volver a los cazadores recolectores de que la agricultura fue voy un lío en fin bueno primer punto no se requiere una filosofía de naturaleza para ponernos de acuerdo o en desacuerdo y sobre todo si nos interesa tanto la diversidad cultural lo mismo no hay una o sea si nos interesa la diversidad cultural lo mismo hay más de una naturaleza es una pregunta que no sé por qué nos hace a la gente o sea si respetamos la diversidad cultural ¿hay una naturaleza? o muchas porque no son la misma la gente del Amazonas que la de Burgos que la del Medio Oriente bueno segundo punto ciudadano me ha interesado mucho que ha salido hoy es cierto a mí la palabra ciudadano se me queda corta y eso no estoy mordiendo la mano que me da que comer ¿por qué? porque ciudadano no es criticable porque sea una noción que desarraiga fijaos lo que voy a decir sino porque desarraiga poco o sea a mí me molesta ciudadano porque no porque desarraiga no es porque desarraiga poco o sea tengo reservas con ideologías del arraigo prefiero la idea de que somos terrícolas o terrenautas o sea soy monoterrista igual que antes era monoteísta yo soy monoteísta monoterrista entonces prefiero metáforas como el terrícola además es mejor que humano porque humano tiene más sesgo de género entonces bueno pues sí yo diciendo ahí pues que que nos convendría ser terrícolas además de ciudadanos pero por la razón contraria el ciudadano es un concepto muy cosmopolita muy elegante es cierto y se dice que desarraiga yo fomentaría más desarraigo o sea la tierra la que nos quiere arraigar ciertas cosmovisiones a mí no me interesa prefiero ser terrestre y somos terrestres en medio de terrestres como dice un filósofo francés que considera muy postmoderno y prefiero decir que somos terrestres entre cosas terrestres que humanos en la naturaleza hay necesidad y por tanto legitimidad para aterrizar es la metáfora que usa ese filósofo para tomar tierra pero tomar tierra no es arraigarse no significa patrimonialización ni nostalgia ni autenticidad y no hay nada menos natural que tomar tierra ese aterrizaje que estamos fomentando algunos es imprescindible queremos tomar tierra queremos aterrizar pero eso no significa arraigarse en el sentido más reaccionario de la palabra y finalmente juro que así saberes los saberes populares es cierto es una cosa maravillosa pero también hay muchísimo conocimiento histórico en el mundo rural no sólo cómo cultivar cómo edificar cómo hacer cosas sostenibles la historia la ecología sin historia dije en un programa es beatería la historia sin ecología es barbarie bueno yo creo que el mundo rural es un depósito también de conocimiento histórico y que además de la transición ecológica tenemos que negociar la transición histórica sin recuperar también las memorias colectivas y por supuesto saco un tema delicado políticamente que es el de la memoria histórica el mundo rural también se pierde así que también además de esa obligación de recuperar saberes ancestrales prácticas de construcción prácticas sostenibles prácticas de cultivo tenemos que recuperar el conocimiento histórico que sigue depositado por ahí en arcenes también en fosas etcétera etcétera así que con esto a cabo cualquier narrativa de transición ecológica yo sugeriría que no se separe de narrativas de la transición histórica y democrática muchas gracias bueno creo que nos han aportado tres visiones que se han ido complementando pero que también al mismo tiempo son muy distintas y me ha gustado mucho que en una sociedad que cada vez parece más urbana y más individual o individualizada se ha hablado mucho de ese trabajo colectivo de esos trabajos que tradicionalmente en el medio rural he estado en Buscabara un momento que tenemos una riqueza incluso de palabras para definirlo como Ausolán en euskera Avecinal o Acomunal en aragonés Pacendera en leonés Sestaferia en asturiano Roga en gallego Atornayum en valenciano Acumuña en cántabro Treball Ayoba en catalán perdón por la mala pronunciación Avediau en aranés y Aconcejo aquí en Extremadura y es un concepto que ha construido nuestros medios rurales y que me ha gustado mucho que lo habéis sacado a la luz y que bueno también me gustaría preguntaros cómo creéis además vinculándolo también con esto que nos comentaba Raúl de que muchas veces parece que la cultura en el medio rural se vincula a palabras de la agricultura a veces también nos olvidamos de que cultura significa cultivo y me gustaría pues para empezar un poco así la ronda de preguntas y también la abro la pregunta al público en general y os animo a que os vayáis preparando para porque ahora es vuestro turno de hacer preguntas y empezar a aportar en esta mesa ¿no? ¿cómo creéis ¿no? ¿cómo avanzamos hacia un conocimiento colectivo desde el medio rural en una sociedad como en la que estamos? ¿no? ¿cómo podemos romper esa distancia que hay entre el medio urbano y el rural? habéis ido aportando algunas claves pero ¿cómo lo aterrizamos más ¿no? a la parte práctica? Yo os pediría que podáis mirar para poder pasar a nosotros desde el principio creíamos que debíamos romper la barrera rural urbana de hecho nuestros voluntarios se llaman voluntarios rurales urbanos lo creemos entre la ciudad para que ocurran en el campo y luego ocurran con la propia gente del pueblo ¿no? los diálogos son muy interesantes y si os digo ahora también muy divertidos porque la picardía sigue existiendo con mucha frecuencia los charrasquillos las bromas y al final la gente que viene de la ciudad se da cuenta de esa riqueza que existe a distintos niveles en el campo y luego el hecho de desurbanizar el arte desurbanizar la cultura es decir que la gente si quiere ver a los mejores poetas y poetistas o poetas españolas tenga que ir a un pueblo a escucharlas creo que es una manera de provocar que la gente salga a los pueblos no solo a comer sin chaletón porque muchas veces lo que conoce la gente de los pueblos es la gastronomía y lo demás y lo que pasa por la ventanilla es el campo como decían en Fahrenheit esa mancha verde ah entonces es el campo lo que pasa por la ventanilla creo que llevar estos eventos culturales al medio rural aparte de tener el mejor contenedor digo escénicamente como paisaje hace entender que los pueblos son algo más que un mundo agropecuario por supuesto que es necesario y es clave nosotros también cultivamos dentro de la finca pero hay más hay otras potencialidades y posibilidades y yo creo que eso es una vía voluntariado rural urbano cultura en el medio rural y de calidad me parece que estás tocando con algo clave que hoy vosotros desde vuestra fundación estáis haciendo de maravilla y que es un gran ejemplo no sé si Luis o Ramón queréis también aportar algo si damos ya paso a las preguntas sí si puede ser justo al hilo de lo que se estaba comentando yo creo que desde luego tiene que haber un acercamiento físico para que se produzca esto no puede ser solamente dialógico telemático tiene que ser físico y es verdad que necesitamos que los urbanitas nos vayamos y nos acerquemos al mundo rural y se estaba comentando anteriormente no un mundo rural que sea una especie de parque temático sino un mundo rural auténtico con lo que eso implica y por ejemplo desde el punto de vista escolar es no volver a ir nunca jamás a una granja escuela que en realidad es un parque temático de lo agro sino que ir a pueblos vivos y ver cómo trabaja y cómo funciona un pueblo de mezcla pero creo que sobre todo necesitamos ruralizar las ciudades creo que necesitamos meterlo rural dentro de las ciudades y esto pasa en gran parte no solo ni mucho menos pero pasa en gran parte porque produzcamos una parte de nuestros alimentos en las ciudades una parte no despreciable es una parte cada vez mayor esto desde el punto de vista escolar se habla y se llaman por huertos escolares y demás pero desde el punto de vista urbano significa pues poner en marcha huertos productivos dentro de los espacios urbanos que sean espacios comunes gestionados por el común y que de alguna manera nos permitan desde nuestra cotidianidad no desde la excepcionalidad pues ruralizar un poquito nuestras vidas muchas gracias Luis Ramón no te iba a decir lo que Luis que no yo creo que un reto de lo rural es no salir de las ciudades es una parada no huir de las ciudades y él dice ruralizar la ciudad yo no sé cómo lo diría pero y no solo en política alimentaria también en eso en conocimiento histórico y yo también hablaría de esto que a veces los urbanistas los que aprendo cada día más llaman lo urbano no lo suburbanos sino lo urbano ese espacio intermedio que no es ni el campo ni la ciudad está lleno de toda la infraestructura logística de todo ¿no? ese espacio que se ha intentado estudiar hace poco por un arquitecto un urbanista muy polémico parece un tecnócrata pero que está intentando visibilizar métricamente casi ese espacio eso yo creo que también es interesante pero yo creo que el problema es no irse de las ciudades es curioso pero yo creo que la mejor forma de que se conecte lo rural y lo urbano es no huir de las ciudades también desde un punto de vista naturalista la ignorancia urbana que hay sobre la cantidad de naturaleza que hay en las ciudades es increíble y la cantidad de naturaleza desde orgánica de todo tipo pero también las posibilidades que tienen las ciudades de funcionar de otra forma todo este debate de la ciudad de los 15 minutos y tal no es solo política alimentaria pero yo creo que es fundamental no además hay muchas presiones también económicas en torno a los grandes núcleos urbanos para especular ahora inmobiliariamente con ese miedo que se ha desarrollado en las ciudades a vivir en ellas eso tiene rentabilidad económica y hay que cortarlo se está especulando ya con el miedo con la confianza que ha creado la insociabilidad que está creando la pandemia está estimulando políticas inmobiliarias aberrantes y por supuesto económicamente detestables o sea que esto es muy complicado y la conexión tiene que ser mutua lo he hecho Gema en la otra sesión esto tiene que estar interconectado pero estoy totalmente a gorgolio contigo pues muchas gracias abrimos el turno de preguntas aquí hola buenos días a todas y a todos en primer lugar celebrar que estemos aquí hablando de ruralidades soy la alcaldesa de uno de los pueblos más pequeños posiblemente de la comunidad autónoma de Extremadura sé poco de campo aunque soy de campo total porque nací como las amapolas allí en el campo hace ya 57 años lucho desde mi ayuntamiento como alcaldesa cada día para evitar que se cierre una casa que deje de asistir un niño al cole porque no le haya nacido el año anterior ninguno y se van desocupando las escuelas por desgracia se van cerrando las pequeñas tiendas aunque lo que tenemos es muy circular y muy característico pero yo no vengo a hablar en negativo porque yo soy una persona positiva creo que para creernos que el mundo rural es lo mejor que existe porque nada más tener en cuenta el año que llevamos de la pandemia para darnos cuenta lo valioso que es establecerse vivir y formar una vida en el mundo rural pero quiero hablar en positivo y me refiero mucho a ti Raúl porque me ha impactado cuando tú has dicho lo de que tenemos que traer al mundo rural a nuestro pueblo la cultura la literatura y la naturaleza te la sumo yo a eso porque hoy lo que te quiero os quiero comentar es que en un pequeño pueblo de la provincia de Badascoz en la Siberia extremeña recién declarada reserva de la biosfera se celebra un certamen de literatura de naturaleza que empezó el año pasado en plena pandemia de la mano de Gaby Martínez que lo tendremos mañana la ocasión de ver aquí porque él volvió al pueblo buscando los orígenes al pueblo de su madre que es el de mi madre y el mío y allí pensando con un grupo de gente como Gonzalo desde el CEDER de la Siberia de un espacio local con Miguel Ángel que es el técnico de mancomunidad y que pertenece a la asociación de sectores culturales y un grupo de gente valiente de la consejería de cultura como Luis San la consejera y muchísima gente pensamos que unir todo eso en un pequeño certamen de literatura y naturaleza en un pueblo el más pequeño de la región y que fuera un éxito porque vinculáramos todo y además lo musicalizáramos con Chus García con Jesús Jimbrero el año pasado y demás es lo más importante que nos puede pasar a todo porque la gente va a venir a conocer lo que se hace en un pueblo va a sentir la inquietud de vivir en un pueblo va a intentar hacer su forma de vida o vincularse a lo rural y actividades de esas características por las que hoy por suerte apuesta firmemente la Junta de Extremadura con su consejería de cultura o la diputación de Badajoz en el caso concreto de mi pueblo que pertenece a esa provincia es una forma de hacer ver al mundo que lo rural tiene un valor añadido que no podemos encontrar a lo mejor en la misma intensidad en una ciudad aunque ya sé que existen zonas manzanas verdes en esas ciudades para dar a conocer también esos espacios pero aquí hablando de ruralidades es invitar y conjugar la literatura la naturaleza la gastronomía la cultura y todo lo que suponga volver a lo que es el pueblo volver a lo que es a las partes rurales de esta España nuestra que tienen muchísimo que ofrecer y buena prueba es lo que estamos viendo aquí esta mañana lo que se vio ayer por la tarde y lo que se seguirá viendo mañana así que no es una pregunta es apostillar la importancia de lo rural vinculando todo lo demás a ello pues muchísimas gracias no nos ha dicho el nombre de su pueblo se llama Tamurejo Tamurejo pues muchas gracias aparte de que estén muy lejos se llama T-A-M-U-R-E-O sí, Tamurejo porque mucha gente cuando le dice que se llama Tamurejo dice sí pero aunque esté muy lejos dígame cómo se llama digo si es que se lo estoy diciendo alcaldesa ayer me llamó mi directora de Radio 3 María José Parejo para decirme que teníamos programa el 25 y el 26 de junio en el segundo festival de literatura de Tamurejo y la gente hiper interesante como vuestro escritor Jesús Carrasco yo vuestro escritor porque es un hombre de Extremadura que habla de la Extremadura que él ha conocido y que conoce con lo cual yo te voy a hacer toda la promo no te preocupes que se va a entregar media España y la otra media pues muchísimas gracias hay otra pregunta por ahí en la esquina y además la Siberia es un lugar que merece la pena visitar porque es una comarca preciosa hola muchas gracias a los tres yo quería preguntaros yo me dedico a la investigación en la universidad y quería preguntaros porque Raúl has hablado de que tenéis alguna actividad también con la universidad Ramón trabajas en la universidad y Luis has hecho referencia al currículo y yo me encuentro como continuamente con esta dificultad de cómo realmente integrar hibridar y no me gusta decir legitimar porque parece que es que no está legitimado el conocimiento ecológico local tradicional indígena pero bueno darle un espacio y un lugar y un valor también en los currículos académicos a nivel de universidad y quería preguntaros por bueno vuestras experiencias prácticas porque las necesitamos y también por vuestra como bueno no sé si propuestas o dudas también gracias vale gracias Elisa os pido brevedad porque tenemos más preguntas nosotros tenemos convenio con la universidad de Salamanca de Complutense y varias pero bueno fundamentalmente que estas dos vienen alumnos de distintos ciclos de formación a formarse en las maneras que tenemos de trabajar y como propuesta creo en el concepto que se está trabajando ahora del erasmo rural es decir que al igual que la gente tira a medio mundo a conocer o desconocer aquello que ve creo que es muy interesante como opción que puedan también ir a los pueblos a aprender y aportar yo creo que ahí es en los vasos comunicantes lo que hay que tratar de comentar erasmo rural yo muy rápido no puedo explicarlo pero creo que el problema de la universidad es el concepto de transferencia la idea es que primero hay un conocimiento y luego se transfiere y el debate de las universidades ese reto es que estén transferidas desde el principio es decir que la propia formación ya esté transfiriendo el error del concepto de transferencia es que se genera conocimiento experto y luego se transfiere se reconecta con la sociedad eso es lo que la universidad tiene que aprender la transición universitaria es esa esté transferida desde el principio con las prácticas con los convenios con las actividades entonces no tiene sentido hacer un máster en ecología y tal y luego transferir tu conocimiento experto con los sectores de activistas con las asociaciones ese es el reto de la universidad empezar transferida no transferirse después de volverse experto pero no soy capaz de explicarlo en un momento es muy complicado Luis también quiere intervenir te pido mucha brevedad porque tenemos una pregunta más las características básicas a lo que comenta Elisa una necesitamos tener currículos oficiales que pongan esto en el centro no existen los currículos son marcadamente urbanos dos los currículos no cambian las prácticas educativas lo que cambia las prácticas educativas en gran parte son los materiales curriculares que utilizamos así que necesitamos cambiar también los materiales con los que aprenden las chicas y los chicos y tres necesitamos prácticas vivencias concretas para transformar así que esa parte de ruralizar nuestros entornos los entornos escolares que es donde yo trabajo más creo que es absolutamente determinante y ahí vuelvo a insistir en el papel de los huertos por más que no es único pero tiene una capacidad transformadora muy potente o los comedores tienen capacidades transformadoras transformadoras muy potentes desde esa mirada de integración de lo rural dentro de nuestras cotidianidades Vale teníamos una pregunta más pero no la van a hacer nos quedan tres minutos si alguien es muy breve ahí la última aportación Voy a intentar ser muy breve pero sobre todo antes de hacer la pregunta creo que tengo que contar una anécdota para que se entienda el contexto de la pregunta yo trabajo yo trabajo en el mundo de la cultura no voy a concretar mucho ahora estoy trabajando con un agricultor al que me estoy acercando con el que estoy viviendo su proceso diario de trabajo es un agricultor que no es ecológico es un agricultor que cultiva un producto que está muy arraigado en la zona y del que se vive muchas familias y cuando me dio tantos días observándole un día se acercó y me dijo tú no serás ecologista entonces yo me quedé sí un poco pasmado no sabía que contestar no voy a decir lo que le contesté pero sí voy a decir lo que luego me explicó él tiene un problema con un animalillo que todos los años le destroza un elemento fundamental de su producción y le hace un prejuicio enorme de ahí venía la pregunta en él se ha desarrollado una especie de aversión a ese término entonces yo veo ahí un choque que creo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando aquí y lo que he oído aquí y la pregunta es ¿cómo creéis que hay que abordar este tipo de choques? porque además esta persona entiendo por lo que yo he observado creo que no está representada aquí en este pueblo y bueno gracias muchas gracias por la aportación y la pregunta que es muy interesante no sé quién se anima a contestar no, yo tengo otras anécdotas pero no respuestas como un amigo ecologista que en el Courell llegó y se ofreció un pueblo y le dijeron no, ya tenemos bastantes tu mujer que es psicóloga dijo es así y nos la quedamos creo que hay una serie de ideas preconcebidas que ni son verdaderas ni son falsas es decir hay un choque que siempre va a existir yo por ejemplo me niego a hablar en público de los toros o del lobo ¿por qué? porque da igual vas a enfadar a todo el mundo con lo cual pues que estén todos por contentos o por enfadados es muy complicado porque hasta que no pasas un tiempo en los pueblos y ven como trabajas y ven que haces nunca se van a friar de ti un día en un voluntariado en Torres Menudas le dicen a una paisana del pueblo tú cállate que solo llevas 30 años viviendo en el pueblo pues como para abrir aquí la boca entonces la única manera es convivir que te vean hacer y a partir de ahí que saquen su propia conclusión yo no voy a hacer de Mesías en ningún sitio yo lo que puedo hacer técnicamente lo resuelvo pero además me callo que estoy muy bien callado Luis es una buena pregunta la pregunta tiene muchísima enjundia requeriría un trabajo profundo para hacerlo y bueno yo creo que tengo algunas pistas que podría dar pero quiero sacarla de contexto la pregunta porque diría ese mismo choque que surge en los mundos rurales también se produce en los mundos urbanos no es que tengamos una visión de conflicto entre lo que es una visión ecologista y determinadas prácticas en lo rural sino que pasa en lo urbano y esto lo vemos continuamente en lo urbano no es un problema del mundo rural es un problema de nuestra civilización de nuestro modelo cultural de nuestro orden económico y de cómo a partir de ahí se conforman sociedades es decir que no es que tenemos que meternos en el problema concreto de la gestión que por supuesto también de la gestión de cómo gestionamos nuestros cultivos porque hay cosmobisiones distintas es que en realidad es un problema societario un problema civilizatorio y ahí es donde tenemos que ver la dimensión sin negar lo particular no estoy diciendo que no pero que el problema es mucho más vasto y mucho más complejo que simplemente pues estos conflictos que vemos que son ya digo habituales en el mundo rural pero también son súper habituales en el mundo urbano los equivalentes Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones por esas claves para ruralizar la mente para intentar buscar espacios de encuentro entre el medio rural y el urbano desde el conocimiento y desde la cultura muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido a esta mesa y ahora os dejamos con otra donde el foco está en el arte muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.